Buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio de webinar sin desperdicio. Les agradecemos por unirse con nosotros el día de hoy. Hoy estamos aquí con tres, cuatro invitados especiales que en breve se los voy a presentar. Antes que nada, pues les recomendamos a ustedes mantener sus micrófonos muteados, evitar el multitasking para que puedan aprovechar esta hora de webinar lo máximo posible. Entonces, mi nombre es Vivian Rangel. Yo soy investigadora especialista en sostenibilidad en red de valor y coordinadora de educación en lógica y en el Centro Latinoamericano de Innovación en Logística. Y pues el día de hoy somos parte también de una iniciativa en conjunto con la FAO y el Banco Interamericano de Desarrollo para crear estos espacios donde podemos compartir ideas innovadoras que contribuyan a la reducción del desperdicio de alimentos. El día de hoy nos acompaña Marcos Rodríguez Fasone. Él es economista con maestría en desarrollo rural. Desde el 2003 al 2015 trabajó como asesor internacional de la FAO para América Latina y el Caribe en temas de políticas de desarrollo rural y de inclusión social y productiva de la agricultura familiar campesina en varios países de la región. Marcos, desde el año 2016 lidera el área de sistemas alimentarios y mercados inclusivos de la oficina de la FAO en Colombia y es coordinador del programa Mesoamérica Sin Hambre. Entre los temas de su especialidad se encuentran la extensión rural, asociatividad, sistemas de abastecimiento alimentario, entre otros. Bienvenido Marcos y también tenemos dentro de los panelistas a Magali Aquino. Magali Aquino es COO de Prexco, que es una startup brasilera y es Research Assistant del MIT para el Food and Retail Lab. Magali cuenta con 10 años de experiencia en la industria de bienes de consumo en las áreas de logística, planificación y S&OP en empresas como Avon y Unilever. Magali es licenciada en organización industrial por la UTN, máster en cadena de suministros y posgraduada en logística por MIT. También nos acompaña, bienvenida Magali, también nos acompaña Carolina García, ella es Co-Pounder y Chief Revenue Officer de CHIPER. Actualmente Carolina reside en México, donde adicionalmente lidera la expansión de las operaciones de esta compañía en dicho país. Carolina es economista de la Universidad Nacional y graduada de la maestría de administración del MIT. Y ha tenido pues siempre interés en el canal tradicional de consumo en Latinoamérica y de negocios que impacten positivamente a la base de la pirámide. Bienvenida Carolina. Y finalmente, pero no menos importante, Jorge Correa. Jorge es emprendedor social y actualmente el CEO de EatCloud.com. Jorge hace 19 años fundó Anodriza, que fue la primera compañía colombiana en desarrollar apps móviles y soluciones cloud. Desde esta compañía, Jorge ha trabajado con líderes de consumo masivo en Colombia, desarrollando proyectos de transformación digital. Jorge se ha enfocado en la generación de valor social, desarrollando múltiples emprendimientos de base tecnológica que protegen personas, familias y comunidades. Entre estos emprendimientos está la red Salvavidas Comunidad. Aquí estoy app para denunciar explotación laboral infantil. Y sentinela app para acompañar a personas antes, durante y después de emergencias y desastres. Bienvenido, Jorge. A todos los panelistas, a todos los que nos acompañan. Les agradecemos nuevamente por unirse con nosotros. Y antes de darle el paso a Marcos, quisiéramos hacer una pregunta al público muy breve. Si Marcela me ayudas a lanzar la pregunta, para nosotros poder conocer de qué sector nos acompañan ustedes. Les agradecemos responder a la encuesta que ahorita acaba de salir en sus pantallas. Vamos a dar unos 10 segundos. Gracias. Perfecto. Vemos que está bastante equitativo. Tenemos personas del sector público. Tenemos de la academia. Y tenemos también de startups y emprendedores. Nos alegra que este tipo de compañías, de empresas nos acompañen el día de hoy. Y pues un buen porcentaje del sector otros que seguramente podrá ser. Organizaciones multilaterales, entre otros. Les agradecemos mucho por acompañarnos el día de hoy. Ya le doy el paso a Marcos para que nos haga una breve introducción sobre el desperdicio de alimentos y nos dé un contexto general bastante importante antes de entrar con las startups. Marcos, el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias, buenos días a todos y a todas las personas que están conectadas. Muchísimas gracias por la invitación a participar de este importante tema, hoy que tiene la mayor vigencia en el contexto que estamos pasando. Quisiera, entonces, ya está disponible la presentación. Sí, Marco, ahí la vemos. Bien. Voy a compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas ideas de dónde la innovación tecnológica y las soluciones digitales pueden ser fundamentales en este repensar de los sistemas alimentarios. Adelante. El primer punto, como todos sabemos, hoy estamos transitando desde una crisis sanitaria a una crisis económica y estamos de cara a una crisis ya de carácter alimentario, lamentablemente. Esto nos obliga a repensar los sistemas alimentarios, sobre todo cómo han venido funcionando en el último tiempo, pero surgen y emergen, digamos, algunas preguntas más de fondo de cómo debemos avanzar en esta transformación del sistema alimentario. Lo primero tiene que ver con que debemos entenderlo desde una mirada sistémica. El tema de la cadena alimentaria no es solamente producir alimentos y consumir alimentos. Hay una serie de elementos que se relacionan entre sí, temas de seguridad alimentaria, temas ambientales, temas de inocuidad, temas de inclusión social y equidad, que de alguna manera operan en estos sistemas alimentarios. Y es muy importante esa mirada sistémica, donde la información juega un rol fundamental para ver cuáles son las mejores soluciones para hacerlos más sostenibles, más eficientes y más resilientes. Y en este proceso de transformación que este contexto del COVID nos lleva, digamos, nos pone el desafío de no solamente abordar los sistemas alimentarios de manera paliativa, sino para avanzar realmente en una transformación del sistema. Y la innovación tecnológica y la digitalización, sistemas digitales, cumplen un rol y nos pueden permitir acelerar esta transformación del sistema alimentario. Particularmente, gran parte de las soluciones digitales han estado enfocadas en el campo, han estado enfocados en grandes productores. Y aquí hay un riesgo, digamos. Por un lado, la posibilidad de acentuar y de promover esta innovación, pero también que eso se dé de manera inclusiva. Que no se aumente la brecha entre grandes productores, que son los que acceden al conocimiento y los que tienen más información justamente para apropiar este tipo de tecnologías, y los pequeños productores que vienen rezagados respecto a este nuevo sistema de trabajar en el agro. Por eso, creo que gran parte de la reflexión es cómo hacemos para reducir esa brecha. Adelante. Aquí es otro, quisiera compartir con ustedes algunos datos donde nosotros hemos estudiado cómo se configuran los sistemas de abastecimiento en algunos territorios de América Latina, en este caso, particularmente en Colombia, donde vemos que los sistemas digitales, la digitalización puede ser muy importante para mejorar la eficiencia de las cadenas alimentarias, sobre todo para mejorar la conectividad. Este es el caso, por ejemplo, de la gobernación, el departamento de Antioquia y la ciudad de Medellín. Es un departamento aproximadamente con 6 millones de habitantes, donde podemos observar que cuando uno estudia cómo se abastecen, desde dónde provienen los alimentos que se consumen en la ciudad y en el área metropolitana, el principal polo de consumo, solo el 3% proviene de esa zona periurbana rural del territorio. Un 26% proviene solamente de 125 municipios rurales que están cercanos a la ciudad y el resto de los alimentos, 71%, provienen desde otros departamentos del país e incluso desde el mercado internacional. Esto nos da a entender varias cosas. Por un lado, de que la cadena alimentaria es sumamente extensa. Y cuando hablamos de extensión, hablamos en dos sentidos. Por un lado, en las grandes distancias que recorren los alimentos para llegar, digamos, al punto de consumo. Y lo segundo es la cantidad de actores que participan en esa cadena, desde la producción hasta el consumo. Acá hemos identificado que hay al menos 7 actores que participan en eso, generando externalidades. Aumentos de precios sin agregar valor, aumento de la huella de carbono por las grandes distancias recorridas, y efectivamente un impacto altísimo en las pérdidas y desperdicios de los alimentos por estas cadenas, por estas distancias. Aquí también es importante la innovación tecnológica para hacerlas más eficientes. Adelante. Este es un sondeo que acabamos de hacer, terminar hace prácticamente una semana, donde hemos visto en el caso colombiano, a partir de 1.200 datos, digamos, de productores y comerciantes. Hoy vemos que el COVID está afectando aproximadamente al 87% de los productores y al 92% de comerciantes. Cuando vemos las principales causas de esa afectación, están relacionadas con problemas de transporte para sacar productos a la venta y con el aumento del precio de los agroinsumos. Es importante mencionar que no hay un problema de abastecimiento como tal, pero sí lo que está comenzando a surgir en estos territorios es un problema de conectividad. Estos actores no logran tener flujos de intercambio de transacciones comerciales de la manera que habitualmente lo hacían, y entonces sí se presentan interrupciones graves, digamos, en las cadenas alimentarias. Aquí también la innovación tecnológica puede jugar un rol clave para mitigar parte de estos impactos. Adelante. Y aquí, digamos, de alguna manera una repercusión de lo que comentaba anteriormente. Este también es un análisis de las pérdidas y desperdicios en ciertas cadenas alimentarias, donde vemos, por ejemplo, en el caso de la fresa, la frutilla, digamos, uno puede observar que por distintas cadenas de las pérdidas, en todos los eslabones se registra una pérdida o un desperdicio de este alimento, lo cual es realmente llamativo, que estamos cerca de un 40% acumulado de las pérdidas. Aquí, digamos, hay problemas de almacenamiento, hay problemas de información, hay problemas de conexión con los mercados, que claramente también afectan, y es una de las externalidades, digamos, de la ineficiencia del sistema alimentario. Adelante. Adelante. Me queda solo un minuto, así que voy a tratar de resumir los principales mensajes en esta diapositiva. Las soluciones digitales son fundamentales, como digo, para favorecer y mejorar la conectividad. Ahora, no es solamente la conectividad en términos de acceso a internet, acceso a redes, etc. Esto tiene que favorecer la conectividad de las personas, la conectividad de los territorios, la conectividad de las instituciones en términos de los flujos alimentarios. Y al menos hay cuatro espacios donde las soluciones digitales pueden ser fundamentales. El primero es en mejorar los sistemas de información de los sistemas alimentarios, valga la redundancia. La pandemia ha dejado en evidencia justamente la falta de información sobre precios. Hay precios sobre algunos productos en las grandes ciudades, pero poco sabemos de lo que está pasando en ciudades rurales apartadas. Precios de origen y destino sería fundamental para inyectar transparencia a las cadenas y mejorar las condiciones tanto de los productores como de los consumidores respecto a eso. El segundo punto tiene que ver con circuitos cortos de comercialización. También este contexto nos ha llevado a fortalecer estos sistemas alimentarios en territorio, la posibilidad de conformar redes de productores, pero también redes de comercio, donde la cultura, digamos, de asociarse para adquirir productos en forma conjunta, optimizar los procesos de distribución, todavía es muy insuficiente. Entonces creo que ahí también hay un impacto alto de que puede jugar la innovación tecnológica y promover la reducción de pérdidas y desperdicios. El tercer elemento tiene que ver con, más allá de la eficiencia de producción, aquí gran parte de la innovación tecnológica ha estado centrada en hacer eficiente el sistema de producción, mejorar rendimientos, mejorar el uso racional de agroquímicos, pero hay una gran oportunidad en optimizar servicios logísticos en los territorios. ¿Cómo pasamos de, finalmente, de asociaciones de productos a asociaciones de territorio, de servicios logísticos que puedan optimizar todo el proceso? Ahí hay un claro impacto de la innovación. Y el último espacio es claramente el consumidor. A nivel de consumidor, hoy los consumidores necesitan más información, son los que realmente pueden traccionar la transformación del sistema alimentario y debemos ver cómo las soluciones digitales aportan más información sobre el valor nutricional de los alimentos. Cómo cambiamos patrones de consumo que vayan de esa mirada más estética a ese valor nutricional, a ese valor social de los alimentos. Aquí entran en juego temas de valor de trazabilidad social y, en este contexto, más aún, temas de inocuidad alimentaria. Hoy las soluciones digitales deben apuntar a dar garantías de cómo se producen los alimentos, en qué condiciones, desde dónde, y que un consumidor tenga mayor información suficiente para tomar una buena decisión de consumo. Así que, muchas gracias. Dejaría por aquí esta primera parte de algunos elementos. Luego, en algunas preguntas, profundizaré sobre este tema. Muchísimas gracias. Perfecto, Marcos. Muchísimas gracias. Muy completa la introducción. Y vamos a dar paso, permitanme un segundo. Quisiera recordarle al público que pueden dejarnos sus preguntas en el chat. Al final de la sesión, tendremos un espacio de preguntas donde podremos dirigir estas inquietudes a los panelistas, incluyendo a Marcos. Entonces, estaremos tomando nota de todas las preguntas que ustedes dejen. Antes de dar paso a las... Voy a dar paso ya a las presentaciones de cada uno de nuestros panelistas. Vamos a arrancar con Maggie. Maggie, de nuevo, bienvenida y adelante. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Soy Magali. Y hoy quería presentarles un poco de nuestro trabajo en Fresco. En Brasil, somos una startup con menos de un año de operación. Y básicamente tenemos como objetivo transformar la cadena de suministros y acercar el campo y la ciudad con tecnología. Hoy la distancia no es solamente física, sino que hay muchos intermediarios, muchas manos, muchas personas. Y complementando un poco lo que comentó Marcos como problemas en la presentación anterior, tenemos un desafío para agregar valor, hacer una optimización logística y traer tecnología a este proceso. Este mapa aquí, básicamente, es la región de San Pablo donde estamos atendiendo y en un radio de 80 kilómetros de esta ciudad, está lo que se llama el Cinturón Verde, donde se producen prácticamente el 80% de los productos de folias, lechuga y demás, que abastece el mercado tanto de food service como de consumidor final en San Pablo. Y lo que nos llevó a trabajar en esta área, básicamente, muchos profesionales que largaron sus carreras y nos juntamos para armar fresco, fue combatir las 41.000 toneladas que anualmente se desechan en Brasil por falta de eficiencia. Y la falta de eficiencia, siguiente, se debe a que el productor no sabe quién está vendiendo, no sabe qué producir, cuánto producir, vende a ciegas, quién consume en el final no sabe quiénes fueron los intermediarios, a qué precio se vendió y lo veo, esto se ve como mucho más transaccional, no menos como una relación social-humana en el comercio. Así que, ¿qué hacemos básicamente? Traes una aplicación, un site, disponibilizamos los productos de productores rurales principalmente familiares de la región de Sorocaba y los restaurantes inicialmente colocaban su pedido hasta dos y media de la tarde, consolidamos todos esos productos en nuestro centro de distribución y los entregamos en una janela de tres horas a más de 200 puntos en la ciudad de San Pablo. Entonces, una cadena logística de 20 horas desde la cosecha hasta que es entregue en la cocina del restaurante. Todo venía súper bien, estábamos creciendo hasta que apareció para todos la situación del coronavirus y la industria más afectada de repente fue la industria del food service, hoteles, restaurantes cerrando con grandes problemas. Y la cuestión es que queríamos ayudar a nuestros clientes, los restaurantes, pero también tenemos otros clientes, que son nuestros productores rurales. Y la producción estaba ahí. Entonces, ¿qué podíamos hacer para ayudar, reinventarnos y que, de hecho, pudiéramos hacer, digamos, la venta y ayudar a estos productores que estaban siendo demandados a veces un poco por la sociedad de donar y no pasar el arado en su producción? Entonces, trabajando con ellos, entendiendo cómo podíamos ayudar, en cuestión de cuatro días, pudimos ya empezar a trabajar con nuevos canales y ser colaborativos, trabajar principalmente con ONGs, gobierno, ámbito privado, para justamente abrir tanto el canal de donación como mercado para personas físicas. Y empezamos a entregar, no solamente a restaurantes, sino al consumidor que está en su casa, nuevamente haciendo este puente y visibilizando lo que es la realidad para el productor, la necesidad de reducir esa cadena y para el mes que para nosotros sería ser más complicado con este cambio de demanda con los restaurantes y teniendo esta demanda de alimentos de otras comunidades, cambiamos y conseguimos entregar en lo que va desde el outbreak 37 toneladas de alimento que fueron compradas a productor rural y donadas. Básicamente es una resiliencia que entrenamos durante un año y pudimos, a través de la tecnología, previsión de demanda, trabajar en la planificación de suministros también, junto con los productores, entender cuáles eran los problemas, lo que teníamos que resolver y de hecho todos los desafíos que tenemos por delante. Siguiente. Así que bueno, queda disposición de preguntas. Muchas gracias y doy el paso al siguiente orador. Perfecto, mil gracias Maggie por compartirnos la experiencia. De nuevo le recordamos al público que pueden dejar sus preguntas, bien sea dirigidas a alguno de los panelistas o generales, en el chat del Zoom. Ahora doy paso a Carolina que nos va a contar de la aplicación Chipper enfocada a nanoestorso o tenderos, como ella nos lo va a explicar más en unos segundos. Adelante Carolina. La presentación no se ve completa. Marce, si puedes ayudar a colocarla en pantalla completa, por favor. Sí. Perfecto, ya se ve bien. Adelante Carolina. Hola. 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 Hola, hola. Hola, hola. Hacemosle unos segundos a Carolina mientras resuelve acá el problema técnico. No te escuchamos todavía. Ay, ¿me escuchan? Es que desde el celular me dice que el host no me deja. Si el host me ayuda, ¿por qué desde el celular? No sé por qué. Te escuchamos, pero algo entrecortado, Carolina. Carolina, perdón, por el celular. ¿Estás conectada también? Sí, ella está conectada, es de los dos. Démosle unos segundos a Carolina, como sabrán ahorita. Perfecto, ahí te escuchamos. Es que estoy haciendo el celular. Host. ¿Carolina? Carolina, aló. Aló. Si quieren, podemos ir continuando con Jorge, mientras Carolina resuelve el problema de conexión. Marcela, ¿será que puedes proyectar, por favor, la presentación de Jorge? Y vamos avanzando con la presentación de ItCloud, mientras Carolina logra resolver el tema de conexión. Jorge, adelante. Perfecto. En primer lugar, muy buenos días para todos y mil gracias por esta invitación tan especial. Empiezo por decirles que ItCloud es una iniciativa en la que convergen dos visiones. La visión de la industria de las TIC, representada en Nodriza, una visión que conoce o interpreta la lógica de operaciones complejas en términos logísticos, comerciales, administrativos, financieros. Que conoce de automatización de procesos, sobre todo basados en captura, almacenamiento, procesamiento y análisis de datos. Y la visión social, liderada por Abaco, quien nos acerca al conocimiento detallado del proceso de recuperación de alimentos, de rescate de alimentos. Y sobre todas las necesidades detalladas de los bancos de alimentos y de las fundaciones que atienden población vulnerable y que ya están haciendo cosas muy importantes por el país. Unimos entonces estas visiones para tratar de hacer un puente que conecte el ecosistema alimentario de punta a punta, que nos permita interpretar cada una de las necesidades de aquellas fuentes en donde día a día están desperdiciando alimentos y este ecosistema social que tanto lo necesita. Este puente entonces conecta donantes de alimentos en múltiples eslabones de la cadena de abastecimiento con las personas que más lo necesitan. Siguiente. Básicamente, EatCloud amplía el rango de consumo de estos alimentos y nos permite entonces, a partir de una patagonia tecnológica, identificar en tiempo real, antes de que estos alimentos sean desperdiciados, dónde están. Los subimos entonces a una nube de alimentos y allí hacemos un match con aquellas personas que más lo necesitan a través de este ecosistema social. Este match básicamente interpreta múltiples conceptos basados en la cercanía de aquellos beneficiarios con los puntos de donación, basados en sus capacidades de consumo, basados en el volumen de alimentos, sus fechas de vencimiento, basados en las características de la población vulnerable que atiende e incluso basados en las necesidades alimentarias o nutricionales de cada una de las personas que son beneficiadas por las fundaciones y por los bancos de alimentos. Es un proceso asistido por inteligencia artificial que nos permite, en resumen, identificar el beneficiario ideal para cada una de las donaciones. Continuamos entonces también generando una custodia del alimento, un entorno de donación seguro para aquellos donantes de la industria, llámese retail, industria de alimentos, llámese tiendas, distribuidoras, agro, restaurantes, en fin. Entendiendo que cada uno de ellos tiene grandes expectativas con respecto al destino final de sus alimentos. Este ecosistema nos permite entonces garantizar un contexto de donación bastante seguro en donde tenemos plena trazabilidad de aquellos alimentos. Y finalmente visibilizamos, siguiente, el impacto económico, social y ambiental del proceso. Es un punto bien importante para que cada vez los bancos de alimentos puedan atender mejor a sus donantes y para que cada vez estos donantes corporativos entiendan el verdadero alcance de esa decisión de donar alimentos antes que votarlo. Ellos pueden conocer exactamente cuánto están donando, cuánto es ese porcentaje de aprovechamiento de cada una de sus donaciones y detalles muy interesantes como cuántas personas benefician con estas decisiones y cuánto representan en términos económicos, en términos de ahorro al costo logístico. Finalmente, siguiente, puedo decirles que en e-cloud convergen tecnologías maduras y tecnologías exponenciales y estamos cada vez haciendo un ejercicio más detallado para entender mejor las necesidades de ese ecosistema y para poder ser cada vez una plataforma con un mayor alcance. Hoy estamos extendiendo nuestra operación a todo el país y también a partir de la pandemia logramos reinventarnos para ser un actor importante en el proceso de abastecimiento humanitario de alimentos que pueda apoyar la gran labor que hacen nuestros bancos de alimentos. Eso es en resumen nuestra iniciativa y le doy entonces la palabra al siguiente orado. Perfecto, mil gracias Jorge. Muy buen resumen de esta aplicación para la recuperación de alimentos. Quisiera saber si ya Carolina puede escucharnos y si ya tenemos audio. Carolina. Hola, yo puedo hablar por el computador, pero es justamente ahí donde tengo la señal inestable y cuando intento hablar por el celular le pongo unmute y ahí me dice que el host no permite a los participantes unmute themselves. Ahí te escuchamos perfecto, Carolina. Cualquier cosa te avisamos si tenemos problemas, de pronto si puedes mutear el otro dispositivo para que no haya eco. Vale, listo, te escuchamos perfecto. Adelante Carolina. Bueno, mi nombre como todos saben es, ya estás Carolina García, soy co-founder and chief revenue officer de Chipper. Yo llegué a Chipper, digamos porque soy una apasionada del emprendimiento y porque adicionalmente las tiendas de barrio siempre han sido para mí, digamos, bastante apasionantes y cómo a través de esas tiendas de barrio toda la comunidad puede suplir necesidades no solamente de alimentos, sino también sociales, digamos, y hasta financieras. Les voy a contar un poquito qué es Chipper a través de la historia de Don Roque. Si quieres, pones la siguiente diapositiva. Bueno, Don Roque es un empresario, nosotros no le decimos tenderos, sino empresarios a nuestros clientes y él tiene un negocio en Bogotá de 40 metros cuadrados, vende 170 dólares al día y con eso sostiene a toda su familia. Su familia está integrada por su esposa y su hijo de 15 años que ya va a salir a la universidad. Don Roque todos los días se despierta a las 5 de la mañana para mantener su negocio abastecido. Él se va, digamos, a surtir a algunos mayoristas más de tres veces a la semana para poder mantener su tienda con todo el surtido que necesitan. Lo visitan alrededor de 15 vendedores al día y también entregadores dándoles, obviamente, su surtido. Don Roque no solamente se surte de mayoristas, sino también de distribuidores pequeños y ellos más o menos tienen una frecuencia semanal a su negocio. Don Roque, por supuesto, compra un poco más caro, paga de contado, tiene más de 15 días de inventario en su tienda y finalmente toma decisiones basado en información que no tiene registrada en algún sistema, sino que tiene en su cabeza, entonces maneja, digamos, todo su negocio por memoria o por, digamos, ya la experiencia que ha tenido él y también su familia, porque muchos de ellos mantienen, obviamente, el negocio con el pasar de los años. En conclusión, pues es bastante caótico manejar este tipo de negocios y es muy desgastante. La prueba de esto es que estos empresarios, pues el 98% de ellos solamente tienen una tienda y es difícil para ellos escalar por justamente todas estas complejidades que tiene el negocio. ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva? Como don Roque, hay en Latinoamérica 3.7 millones de familias que viven de estos negocios y son una solución esencial para todas las familias en la sociedad, especialmente de aquellos sectores que tienen ingresos medios o bajos y ellos son valorados porque son cercanos, son flexibles, hay confianza y al final, digamos, que se constituye o se construye una relación muy cercana entre estos empresarios y toda la comunidad. Por eso, digamos, el canal tradicional es uno de los más importantes de consumo y desafortunadamente no ha tenido una evolución muy grande en las dos últimas décadas e inclusive está muy amenazado por formatos de supermercados grandes o de, digamos, Oxxos, por ejemplo, en México o, por ejemplo, un Justo y Bueno o aquellos Hard Discounts en Colombia, ¿no? ¿Puedes cambiar también el diapositivo? Chipper tiene una solución enfocada en ellos y en resolver los dolores de cabeza para ahorrarles a estos empresarios tiempo y aumentar sus ganancias. Nosotros somos una plataforma que agrega demanda a las tiendas Carolina, se nos está yendo tu audio. ¿A ver mejor? ¿A ver mejor? ¿A ver mejor? Sí, pero... ¿Me escuchan? ¿Al otro dispositivo? ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Adelante Carolina. Ok, si puedes ir a la siguiente diapositiva. Bueno, gracias a esta solución y a esta plataforma, nuestra plataforma, hoy Don Roque, ha podido aumentar sus ganancias en un 10%. Cuenta con una información histórica. Nuestra plataforma le permite a él hacer un registro de compras. Le permite a él hacer un registro de compras, le permite a él llevar un registro de cómo rotan también sus inventarios, le permite a él también conseguir más de 1.200 SKAUs en una sola plataforma sin estar, digamos que supeditado a la visita de ningún asesor a través de la plataforma. Él compra en cualquier hora del día y nosotros se lo llevamos al siguiente día y se ahorra aproximadamente 12 horas a la semana y más de 80 dólares también en transporte. Las ventajas competitivas que hemos logrado, digamos, construir alrededor de todo este ecosistema y trabajando para estos empresarios es uno, tenemos negociaciones hoy directas con más de 150 fabricantes del canal tradicional. Entregamos esos pedidos que ellos nos hacen en menos de 20 horas, lo cual es también para ellos muy conveniente y adicionalmente otorgamos crédito para alguno de ellos que lo necesitan y esto hace obviamente que su capital de trabajo sea mucho más eficiente y ellos lo puedan manejar mejor. Hoy tenemos aproximadamente 3.000 clientes entre Bogotá, Cali, Medellín y en Ciudad de México donde yo me encuentro y también contamos con alianzas con empresas muy importantes como FEMSA, Colgate, Unilever, Nestlé y pues otras que también son siempre líderes del mercado. Claramente pues este mercado es enorme, la oportunidad es gigante y durante nuestra operación hemos logrado conseguir bastantes hitos. Uno, pues obviamente haber vinculado más de 500 clientes en los primeros seis meses, que esto era, digamos, que nuestro target como en un año. Uno, también logramos conectar con nuestra propia tecnología, no solamente el tendero a lo que necesita, sino por detrás toda la logística también. Son sistemas que son manejados por Chipper, lo cual nos da, digamos, una flexibilidad y mayores, digamos, eficiencias atendiéndolos a ellos. Un hito importante también es que nosotros manejamos toda la relación con el tendero por redes sociales. Nosotros no tenemos ninguna persona en campo visitando a esos clientes, lo cual en esta época también de coronavirus fue importante porque al no poder ellos salir o al no poder también tener un contacto físico con el cliente, un vendedor, pues nosotros fuimos una solución que para ellos está siendo pues bastante conveniente y cómoda. Nos comunicamos con ellos a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, por WhatsApp o también los llamamos y les damos a ellos, digamos, todo el aprendizaje de cómo manejar esa plataforma y cómo convertir una compra que normalmente ellos vienen haciendo física a una compra mucho más con plataforma. Nuestra visión y objetivo, pues obviamente a largo plazo es construir relaciones muy fuertes con estos empresarios. En este momento Chipper le permite al cliente ahorrar tiempo y dinero por lo que ya les comenté anteriormente y en un mes vamos a lanzar nuestra plataforma B2C. Si quieres puedes cambiar a la siguiente diapositiva Vivian, por favor. A la siguiente, que se me olvidó pasar de ahí. Ajá. Y en esa plataforma B2C, no solamente nosotros le vamos a dar la oportunidad al tendero que se comunique con nosotros, sino que también le vamos a dar la oportunidad a ellos de que extiendan su mercado conectando a los usuarios directamente con las tiendas sin que tengan necesidad de salir a su casa. Ese cliente les va a llevar el domicilio y de esa forma vamos, digamos, que conectando toda la plataforma de consumo del B2B, el B2C, los fabricantes y la logística, ¿no? Eso es en resumen lo que es Chipper, también abierta obviamente a las preguntas que tenemos. A las preguntas. Mil gracias, Carolina. Muchas gracias a los tres panelistas, a cuatro, incluyendo a Marcos, por sus intervenciones. Si les quisiera compartir una pregunta a todos los panelistas y es, ¿cuántas veces han pivoteado o iterado en otras palabras el modelo de negocio antes de salir con la versión que hoy conocemos de la aplicación? Entonces, si en una palabra nos pueden decir. Maggie, por ejemplo. Ok. La verdad es que desde el inicio no hablamos mucho el modelo. Lo que sí fue el gran catalizador fueron dos eventos. La primera una gran inundación que hubo en San Pablo y pararon absolutamente otros players del mercado y nosotros continuamos. Entonces fue, ok, este es nuestro real valor y empezamos a construir más en relación a eso, a logística. Y con la crisis de coronavirus fue repensar un poco nuestros canales de venta. Y salir, no pensar únicamente en restaurantes, sino también en donaciones, en cocinas industriales y consumidores. Ok, gracias Maggie. Jorge. Ok, mira. Podría decirte que Editha tuvo dos generaciones conceptuales en las que se iteró en repetidas ocasiones en el tema del modelo de negocio. La primera fue cuando era una iniciativa netamente basada en la visión de una compañía de base tecnológica, en donde no estábamos de alguna manera inmersos en la realidad de los procesos de recuperación alimentaria. Una vez conocemos ya a Abaco, tenemos una nueva generación en donde ya, conscientes del proceso real, empezamos a saber qué es lo que le duele a cada uno de estos labores de la industria y a desarrollar ya el modelo de negocios con el que contamos actualmente. Ok, gracias Jorge. Y Carolina, ¿cuántas iteraciones hubo antes de decir esta? Uf, yo creo que en este tema del emprendimiento no se termina como de tener un estés. Todos los días en Chipper, de verdad, que estamos sacando experimentos, pero hay dos también etapas importantes. La primera es en donde nosotros físicamente se visitábamos a nuestros clientes para entender un poco más ese mindset y a qué nos enfrentábamos y cuáles eran los principales challenges, digamos, que tendríamos que surtir para poderlos llevar a digital. Y una vez logramos, digamos, pasar esa barrera, ya la atención 100% digital y una atención basada en un asesor, un digital manager, como llamamos nosotros, más que en un tomapedidos y vendedor de calle, pues fue, digamos, otra historia de la compañía que aún seguimos claramente mejorando, iterando todos los días. Perfecto, gracias Carolina. Justamente todos esos desafíos de los emprendedores y estas startups, quisiera, antes de continuar con las preguntas puntuales para cada uno de los panelistas, preguntarle a Marcos cuál cree que desde la FAO puede ser la estrategia para enlazar los esfuerzos de los emprendedores y los avances de estas soluciones digitales con las acciones nacionales de recuperación post-pandemia. Bueno, gracias Vivian. Yo creo que este contexto nos pone el desafío de avanzar de una manera acelerada justamente en llevar todos estos instrumentos digitales, innovación tecnológica, de una manera masiva. Y eso efectivamente no es solamente un rol del sector público, sino que también, digamos, el rol del sector privado es fundamental para que eso se pueda dar. Creo que aquí lo que hay que avanzar es justamente en encontrar acuerdos, acuerdos donde programas públicos puedan congeniar con distintas iniciativas del sector privado y que se pongan como meta la posibilidad de llevar esto a todas las zonas, a todos los territorios, a todo tipo de población. Estamos hablando de la necesidad de un programa de agricultura digital inclusivo, digamos, que no solamente va enfocado a la parte de producción, como decía, sino a todos los actores de la cadena de suministro. Y eso se puede hacer a través de alianzas con el sector privado. En este contexto creo que hay dos temas fundamentales. El primero, utilizar en el buen sentido a los jóvenes, porque son ellos quienes pueden, digamos, transformarse justamente en los gestores de estos cambios, de llevar la información y además convertirse en prestadores de servicios tecnológicos en las zonas rurales, que es donde tenemos menos apropiación, menos difusión, menos conocimiento de este tipo de herramientas. Y lo otro, que el sector privado, este tipo de iniciativas que hoy nos comparten, deben asumir un rol más activo también en ser gestores de conocimiento. Digamos, de que ellos también puedan, además de la prestación del servicio, convertirse en actores que comparten conocimiento en los territorios, ayudan a cerrar las brechas. Entonces creo que la combinación y los acuerdos entre lo público y lo privado es lo que se tiene que poner en marcha para que esto pueda, digamos, rápidamente difundirse. Las PDA, las pérdidas y desperdicios, sin duda es uno de los mecanismos o la excusa para empezar a transformar los sistemas alimentarios. Entonces creo que desde aquí hay una puerta para poder impulsar todo este tipo de estrategias. Gracias. Gracias, Marcos. Respecto a eso y a todos los desafíos que tú mencionas, quisiera preguntarle a Maggie, desde Fresco, cuál ha sido justamente ese desafío crítico en el marco de la pandemia para mejorar la distribución de primera milla con los productores, para adoptar la solución tecnológica que ustedes tienen. Bueno, hay varias cuestiones de desafíos en relación a la primera milla, que es cuando el productor acerca sus productos a nuestro centro de distribución acá en el interior de Brasil, en radio de menos de 15 kilómetros. La primera es que necesitamos ampliar, frente a esta demanda, nuestra base de productores. En un escenario donde estamos en cuarentena, no tienen acceso a internet, entonces tenemos que establecer una relación de confianza personalmente. Eso fue un desafío y entender nosotros mismos cuáles iban a ser nuestros esquemas de cuarentena y cómo el equipo se iba a dividir, todo el mundo aislado y evitando el tiempo entero llevar un tipo de contaminación a los productores y cuidarlos, porque en el desespero de que sus canales tradicionales de venta en el mercado central de San Pablo, que cayó por completo porque los restaurantes no están comprando, el productor salir con su vehículo cuando tenía o no, e intentar vender sin tener ninguna práctica de logística, sin estar protegido. Entonces, ampliar la base es un desafío. Y otro gran desafío fue los que estaban en nuestra base, entender por qué estaban pasando el arado en su producción y por qué no nos avisaban. Entonces empezamos a trabajar bastante y mucho más con la cuestión de desperdicio para evitar y entender el impacto que podría tener a futuro una falta de venta, una falta de recibir el valor de su producto para reinvertir en cosechos siguientes. Entonces, resumiendo, es un desafío de confianza, empatía y de llevar tecnología en primera instancia de forma presencial. Ok, muchas gracias, Maggie. Quisiera continuar justamente en esa línea de desafíos con Jorge en EAP Cloud. ¿Qué ha sucedido durante esta pandemia y cuarentena con la operación de EAP Cloud para la recuperación y donación de alimentos? ¿Y cómo ha respondido esta solución a esas nuevas necesidades y abastecimiento de alimentos? Mira, en el momento en el que inicia esta crisis, EAP Cloud abre su plataforma para no solo captar las mermas de la industria de alimentos, sino para también ser un canal de donaciones humanitarias de alimentos, en todos los eslabones anteriormente mencionados. De hecho, nos expandimos incluso a hogares, para que cualquier persona que ingrese a EAP Cloud pueda subir aquellos alimentos que quiere compartir. Y también empezamos a ir un pasito más allá y a implementar algunos otros journeys de donación de los alimentos, no solo para llevarlos de los donantes institucionales hasta las fundaciones y bancos de alimentos, sino también para automatizar operaciones alternas como es la entrega de alimentos puerta a puerta en contextos bastante complejos que ameritan transparencia y sobre todo eficiencia en términos logísticos. Y puedo decirte que a partir de esta decisión en la cual esta operación se extiende, en este contexto humanitario sin ningún costo para el país, logramos rápidamente llegar a 240 ciudades y municipios del país y literalmente extender o crecer más de un mil por ciento en términos operativos. Ok. Muchas gracias, Jorge. Y para cerrar esta ronda, Carolina, si nos puedes contar un poco más acerca de, así como hay unos desafíos para implementar estas soluciones en primera milla, ¿cuál ha sido en cortas palabras el principal desafío para implementar esta solución tecnológica con lo que conocemos en Colombia como tenderos o nanostores o estas tiendas de barrio que hay en las ciudades? ¿Carolina? ¿No te escuchamos desde el computador? Bueno, seguimos entonces. Ya, creo que ya. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí. En la misma línea de desafíos, ¿cuál ha sido el mayor desafío, en pocas palabras, para implementar la solución tecnológica en la base de la pirámide, en este caso con los tenderos o comerciantes de barrio? Sí. Yo considero que para nosotros ha sido todo el tema de la bancarización en la base, todo el tema de los medios de pago en esta población y en los tenderos también. El efectivo sigue siendo el rey. Y claramente, pues, el efectivo trae consigo costos logísticos, riesgos y obviamente otros temas asociados que no dejan escalar fácilmente un negocio como este. Entonces, estamos haciendo también muchas alianzas con bancos y con entidades, con fintechs, que también nos interesa, para poder darle no solamente a estos empresarios, sino a su comunidad también acceso a estos servicios financieros que nos van a poder también ayudar a escalar el negocio de una forma mucho más rápida. Muchas gracias, Carolina. Tenemos unos minutos para responder un par de preguntas del público antes de continuar con las conclusiones. Entonces, aquí también el público nos deja un comentario de la innovación colectiva para poder generar este tipo de soluciones desde la comunidad. Aquí hay una pregunta para Jorge. ¿Cómo se maneja la responsabilidad legal extendida de los alimentos que son donados en ITCloud? Ok. Según la ley antidesperdicio sancionada en agosto del año pasado en Colombia, el donante de los alimentos tiene la responsabilidad de entregarlos de manera eficiente, que sean aptos para el consumo humano. A partir de ese momento, cuando recibimos los alimentos, se exime al donante de cualquier responsabilidad y ya está la responsabilidad en manos de quien los recibe, llámese Banco de Alimentos o Fundación. Y en ellos se espera entonces que tengan el manejo y el uso adecuado de los alimentos en términos de inocuidad. Entonces yo diría que de acuerdo a este journey hay algún tipo de efectos en términos de responsabilidad para los diferentes enlabones que intervienen. Pero es un, digamos que un avance el que puedan ser eximidos estos donantes en el momento en que ya toman la decisión de donar sus alimentos, ya pasa entonces a las condiciones. Ok. Ok. Muchas gracias, Jorge. Acá tenemos una pregunta para Magui y es si podrías elaborar un poquito más sobre quién en la cana de suministro se queda con el beneficio de la reducción del desperdicio de alimentos. Bueno, en principio creo que todos, porque a nadie le gusta tirar alimento, ¿no? Pero básicamente es el producto rural, porque va a cosechar menos y realmente le va a hacer a demanda, con lo cual puede vender ese producto para otro canal o simplemente devolverlo a la tierra y usarlo como fertilizante. Aquí hay una pregunta para Carolina, espero que nos puedas escuchar. Complementando, digamos, el enfrentar estos desafíos para la implementación de las soluciones tecnológicas, nos preguntan qué estrategias recomiendas para implementar y dinamizar voluntades cuando hay barreras culturales y brechas tecnológicas que puedan existir en los comercios, que muchas veces se cree que estos canales digitales pues no son confiables, o hay mucho arraigo a los canales tradicionales. Sí, nosotros hemos tenido, digamos, acercamientos con algunos gobiernos y otros casos también en China, en África. Principalmente el gobierno debe ser uno de los impulsadores también de todo este tema de tecnología desde la base de la pirámide. En Latinoamérica se ha hecho durante los últimos años un esfuerzo muy grande por el acceso a Internet, que es una, digamos, de las barreras más importantes que teníamos hace algunos años, y creo principalmente en el negocio de Chipper, que como lo mencioné, los bancos y las entidades financieras de la mano con el gobierno claramente son un catalizador también de este tipo de soluciones, educando y no solamente educando, sino también diseñando productos para este tipo de población, que seguramente tiene necesidades muy diferentes a las que tiene los, o la población que normalmente ha venido atendiendo, que es la de obviamente, oportunidades y recursos más altos. Entonces yo creo que esa combinación entre iniciativas de gobierno y también todo el sistema bancario, seguramente para todos estos temas de pagos, de tecnología, de acceso a esa tecnología, seguramente nos podría dar una mano bastante importante y acelerar el proceso. Bueno, muchas gracias Carolina. Por temas de tiempo, no alcanzamos a responder en este momento todas las preguntas que han dejado en el chat. Les agradecemos a todos los asistentes por compartirnos sus comentarios y preguntas. Sin embargo, para que sepan, uno, les vamos a compartir muy próximamente la grabación de este webinar y las presentaciones, por supuesto, con previa autorización de los panelistas para que ustedes puedan repasar y ahondar sobre esta información. También, de todas formas, nos queda el registro de todas las preguntas que ustedes dejaron y vamos a trabajar con los panelistas para poderles dar respuesta y que no queden esas inquietudes en el aire. Y quisiera dar la palabra a Germán del BID para que nos ayude con una corta conclusión y resumen de esta sesión bastante interesante. De nuevo, agradezco mucho a los panelistas por haber compartido su experiencia, sus soluciones, sus retos, sus planes y los invito, los invitamos a todos los asistentes a que exploren cada una de estas soluciones tecnológicas. Tienen su página web, tienen su aplicación en teléfonos móviles para que las descarguen, las prueben y, bueno, digamos que estas junto con otras startups están cambiando la manera como funcionan las cadenas de alimentos. Entonces, Germán, te doy la palabra. Gracias. ¿Germán? Germán, no te escucha. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí. Sí, disculpas. Gracias a todos por participar, especialmente a los panelistas, pero también a la audiencia. Quizá algunas reflexiones muy rápidas. La primera es que esta coyuntura requiere soluciones urgentes, ¿no? Y en un contexto de creciente inseguridad alimentaria ¿me escuchas, no? Vivian. Te escuchamos. Sí, perdón. Lo que decía es que en un contexto de creciente inseguridad alimentaria y paradójicamente de creciente desperdicio de alimentos, no nos podemos dar el lujo de comenzar desde cero, De experimentar. Lo que necesitamos es encontrar, visibilizar y potenciar emprendimientos que ya tienen un producto, un modelo de negocios, una curva de aprendizaje recorrida, ¿no? Que probablemente requieran cierta customización, cierta iteración de emprendimientos y soluciones que ya existen, ¿no? Y el objetivo de este seminario, de este webinar fue básicamente ese, ¿no? Dar a conocer algunos de estos emprendimientos, no son los únicos, existen muchos más. El 4 de junio, aprovecho, vamos a estar presentando 12 startups mexicanas que están contribuyendo a reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos en México y están ayudando a repensar los sistemas alimentarios en ese país. Les vamos a enviar la invitación. Pero la verdad que es gratificante ver cómo poco a poco, pero no tan poco a poco, se está empezando a generar un ecosistema de emprendedores y emprendimientos que directa o indirectamente están poniendo sobre la mesa soluciones al problema y al desafío de las pérdidas y desperdicios de alimentos y al desafío de la seguridad alimentaria, ¿no? Es bueno también ver cómo estos emprendimientos se sustentan en modelos de negocios sólidos, obviamente hay que solidificarlos, pero sólidos y con mucho potencial de escalabilidad, ¿no? Es también muy bueno ver cómo estos emprendimientos y soluciones están distribuidos y tocan distintos momentos de la cadena de abastecimiento. Vimos con Maggie, Frexco, soluciones para Primera Villa, vimos con Carolina y Jorge soluciones esencialmente para la última milla, y es bueno ver también cómo están contribuyendo a digitalizar una cadena de alimentos y de abastecimiento que es mayormente analógica, ¿no? Marcos lo comentaba, la pandemia ha demostrado realmente la necesidad que tenemos de digitalizar a los distintos actores de la cadena, ¿no? A los pequeños productores, hay temas de precio, de comercialización, que soluciones digitales realmente podrían potenciar a esos pequeños productores que realmente viven en un mundo totalmente analógico y anacrónico de alguna forma, ¿no? También la necesidad de digitalizar empresas de transporte y de logística, especialmente a las pequeñas y medianas, Marcos también comentaba algo sobre eso, la necesidad de digitalizar a los mercados de abasto, no lo hablamos hoy, pero sí en un webinar anterior, justamente este tema, la necesidad de digitalizar actores tan importante en la última milla, como son los bancos de alimentos, también instituciones que hoy en promedio son muy, muy, muy analógicas, e-cloud es parte de esa solución, y la necesidad también de digitalizar a los tenderos o a estas pequeñas tiendas que también forman parte del sistema alimentario y de la solución a la seguridad alimentaria, ¿no? Marcos lo comentó, clave empezar también a digitalizar los sistemas de información, hoy la información en las cadenas de abastecimiento fluye de manera muy analógica, entrecortada, ahí hay mucho potencial para la trazabilidad, para sistemas digitales de información, de vuelta, sobre precios, sobre potenciales redes entre productores, entre empresas transportistas, es decir, es una cadena que en promedio es relativamente poco transparente y con demasiadas fallas de mercado, ¿no? Y las soluciones digitales realmente pueden ayudar a resolver este tema. La verdad que la pérdida y desperdicio de alimentos tiene impactos ambientales, sociales y financieros demasiado altos como para depender de soluciones analógicas, ¿no? Entonces, creo que este webinar es parte de esa ruta que tenemos que recorrer de intentar maximizar las eficiencias que nos brinda la tecnología y las soluciones digitales. Fresco, Chipper, EatCloud son tres ejemplos y necesitamos también aprovechar ese modelo de sostenibilidad financiera que brindan este tipo de empresas, ¿no? Es decir, el modelo filantrópico sí sirve, pero realmente para maximizar impacto es mejor y más costo efectivo sustentarnos en emprendimientos o en empresas sociales, ¿no? que tiene mayor potencial de escalabilidad y que tiene mayor, tiene una estrategia de sostenibilidad financiera, ¿no? Lo digital es escalable, lo analógico no y eso estamos empujando desde la plataforma Sin Desperdicio, la innovación hoy es abierta, la innovación hoy es mayormente digital y vuelta, esa es la manera más costo efectiva que vamos a tener de maximizar impacto. Creo que, como dijo Marcos, y perdón que te estoy citando mucho, Marcos, las PDA, las pérdidas y desperdicios de alimentos pueden realmente ser el disparador para repensar muchas cosas de los sistemas alimentarios y bueno, es clave meter en esa discusión todo lo digital, ¿no? Y soluciones como las que conocimos hoy, vamos a compartir las presentaciones, vamos a compartir la grabación para que puedan profundizar. Mil, mil gracias por haber participado, espero que les haya sido de utilidad y los vamos a estar invitando a futuros encuentros como este. Así que un abrazo grande, gracias a ti Vivian también por la moderación. Bueno, muchas gracias Germán, mil gracias a todos por los comentarios, por permanecer con nosotros hasta el final y los invitamos a nuestra próxima sesión, como les decía Germán. Cuídense mucho, manténganse a salvo en la casa y nos vemos en una próxima oportunidad.